Con todo y el frío que hace, los niños debieron regresar a clase desde este lunes pasado. Un millón trescientos mil alumnos del ciclo básico, los tres niveles, escolar, primaria y secundaria. Y para platicarnos del tema y cómo les está yendo en este regreso, está con nosotros el ingeniero José Jesús Gonzalo García Pérez, quien es director general de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Gracias, ingeniero, por estar aquí. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Menos complicado este reinicio del ciclo que cuando es el cambio en verano, ¿no? Sí. Porque es una continuidad. Claro, es una continuidad. El hecho de estas dos semanas que estuvieron los chicos y las chicas de vacaciones, pues ya es un reinicio. Se fueron rápido. Se fueron muy rápido. Realmente salimos muy pronto, el 24, estamos por un calendario muy cercano para regresar el día 9. Y, bueno, el reinicio fue prácticamente el millón 320 mil niños y niñas que están en el sistema de Educación Básica regresaron. Tenemos pocos incidentes en lo que tendría que ver con falta de algunos incidentes de robo, por ejemplo, que estamos recopilando la información. En el periodo vacacional ocurrieron algunos problemitas, ¿no? En algunos lugares. Tenemos un reporte de 24. ¿Ya lo habían previsto de alguna manera? Pues no, previsto no. Digo, en el sentido de que se llamaba un poco a estar vigilantes. Ah, no, sí, claro. La Secretaría, tú sabes que el trabajo que se tiene que desarrollar, y bueno, siempre lo hemos realizado previo a los periodos vacacionales, sobre todo el de verano y este, se hace conciencia, ¿no? Finalmente, el tema de prevención, como en nuestras casas, es muy importante desarrollarlo con los padres de familia, con los docentes y con los propios alumnos. De ahí que el propio director y las autoridades educativas se acerquen con las autoridades de seguridad pública para que haya rondines. Los padres de familia también nos han ayudado mucho para el tema de vigilancia. Digo, como los padres de familia viven cerca de las escuelas, en estos planes de seguridad que se organizan, pues buscamos también que si ven los padres, alguien sospechoso, alguien que se está acercando. ¿Ocurren reportes? Sí, sí han ocurrido reportes y eso nos ha ayudado a disminuir. El secretario ayer mencionaba, tuvimos 24 en estas dos semanas y, bueno, sí disminuyó. Robos a escuelas. Robos a escuelas. ¿De equipo? Sí, pues prácticamente es de equipo. Pero un día que se robaron hasta la tubería de una escuela y se estaba inundando. Pues sí, hay de todo. Finalmente, esos reportes llegan a través de la delegación, al jurídico. Nada que impida el inicio normal de clases. Nada que impida el regreso normal de clases. Y, bueno, sí nos da mucho pesar porque finalmente son materiales educativos que les sirven a los educandos para tener mejores resultados educativos. Y, bueno, estamos abocados a ver el tema de los seguros para que se cubran la totalidad de los bienes. Pero, bueno, finalmente... ¿Están cubiertas todas las escuelas con los seguros? Sí, la Secretaría tiene ese tema de los seguros. Entonces, ya el jurídico es que se encarga de ver esa tarea, de hacer la lista de qué bienes fueron los que faltaron y que se hagan los trámites correspondientes para poderlos regresar a la brevedad posible. ¿No hubo ausentismo por el frío, de alumnos, de maestros? No, no tenemos reporte. Como tú bien lo mencionabas al inicio de la entrevista, el periodo, pues, son dos semanas y es un rearranque prácticamente. Y, la verdad, no tenemos reporte de faltantes. Bueno, los normales, ¿no?, de los niños que están enfermos. Pero, bueno, finalmente el arranque fue... empezamos muy bien, ¿no? Bueno, ha habido manifestaciones, la gasolina, etcétera, las carreteras medio complicadas y aquí en León el transporte. Pero, ¿para el ciclo escolar todo esto es secundario? No, no es secundario. Finalmente, es algo que como autoridades educativas estamos sensibles y somos sensibles a los temas que están sucediendo. En el tema, por ejemplo, presupuestal, ¿no?, que es algo que tenemos que estar atentos. Pues, estamos ahorita en espera de que los presupuestos a nivel federal, de algunos de los programas que llegan al Estado, pues, están por definirse. Esperamos que no tengamos ninguna disminución en cuanto a los apoyos y recursos que vienen al Estado por la parte federal en apoyo a la parte educativa. Pero, bueno, estamos atentos y el secretario, la verdad es que sí ha sido una persona que ha estado al pendiente de que, pues, habrá al Estado, lleguen los recursos y lleguen a tiempo y lleguen lo mejor. ¿Las medidas de austeridad, ingeniero? ¿Ya les notificaron si esto impacta de alguna manera la estructura, digamos, burocrática de la CEG? Ayer tuvimos una pequeña práctica. Ayer el secretario estuvo ya con los delegados haciendo eco con lo que el gobernador ha anunciado y que ha estado en los medios. El tema de los viáticos, por ejemplo, ¿no?, el corte del 50%. ¿Y eso es para los inspectores? Sobre, prácticamente es el tema presupuestal. Es decir, si yo tenía presupuestado, como sabrás, pues ya hay un presupuesto autorizado por el Congreso. Y entonces se están haciendo esas revisiones de la partida que tiene que ver con viáticos que se disminuirán al 50%. Eso, obviamente, nos obliga a tener una redistribución para que el servicio educativo, que es el que tenemos que prevalecer, pues, no lo veamos afectado. Y que en el caso, por ejemplo, de algunos funcionarios, de nosotros, por ejemplo, de las propias delegaciones, si hay visitas a escuelas, pues, que podamos sumarnos más funcionarios para poder visitar dos o tres o cuatro escuelas. Eficientar los recursos, finalmente, tratando de que el servicio educativo, pues, prevalezca y no poderlo afectar. En el caso, por ejemplo, de los supervisores, ¿no?, que también están trabajando en las escuelas. El tema de la violencia escolar, digo, hay que reconocer que hace tiempo que no se menciona, no surgen casos que puedan marcar ahí una pauta. Pero ustedes tienen la medición exacta. ¿Cómo va ese trabajo? ¿Las escuelas por la paz y todo esto? Pues, regreso al tema de la prevención. Como sabrás también, la Secretaría acaba de sufrir una reestructuración de trabajo. Y se generó ya un área específica donde ya se están uniendo la parte preventiva, la parte de atención. Y eso ha ayudado a, como tú lo has mencionado, a que los casos que si bien existen, porque también han sucedido, finalmente se vayan disminuyendo y se les vaya dando seguimiento. Hay un área específica que ya se está encargando de toda esta parte preventiva y de atención a los problemas. Y sí ha habido una disminución. No tengo yo ahorita el dato, te mentirías, te dijera cuántos. Pero, finalmente, la parte preventiva, la verdad es que se ha trabajado muy fuertemente para que no tengamos estos problemas, ¿no? Que cuando surgen, ¿no? Y los problemas que, bueno, que ya... El bullying famoso. El famoso bullying que hay entre los chicos, bueno, finalmente se vaya disminuyendo. Se ha hecho una fuerte inversión. Por ejemplo, el año pasado, más de 7.5 millones de pesos invirtieron en el tema de seguridad y prevención en la convivencia escolar. Y eso es muy importante porque por eso se ha buscado que se disminuya. ¿Sientes tú que los chicos están asimilando el mensaje de una mejor convivencia? Sí, se ha trabajado. Yo creo que el tema de la conciencia... Lo repercute hasta en sus casas. Sí, también. También estamos trabajando muy fuerte en los comités de padres de familia para hacer esa conciencia. Y nos hemos sumado a las campañas que también a nivel federal y también hasta a nivel estatal hemos tenido para que de alguna manera el padre de familia también se dé cuenta y conozca a su hijo y lo que está sucediendo. Porque a veces los padres de familia, pues a veces a lo mejor no se dan cuenta cómo es su hijo en la escuela y esa conciencia de poderlos visualizar y ver que esas actitudes, pues, se aprenden luego a veces en casa o que le den seguimiento para que podamos prevenirlo, ¿no? Muy bien. ¿Qué se nos queda, José Jesús? ¿Algo que quieras agregar? Pues que estamos trabajando muy fuertemente en la secretaría. El secretario también ha estado declarando el tema de la escuela al centro. Traemos lo del nuevo modelo educativo, la consulta también que se hizo para el modelo educativo que yo estuve contigo hace un tiempo por acá platicándote. Estuvimos en México con el tema de los resultados de esa consulta. La verdad es que fue muy favorecedora escuchar y ver todo lo que a nivel nacional se habló del modelo educativo y cómo las autoridades están siendo sensibles a lo que se está comentando, los temas de capacitación, los temas de padres de familia, la preocupación. Y eso que tú comentas de la parte preventiva, si bien recuerdo el día que estuvimos por acá, hay una parte en la parte curricular que tendrá que ver, atender esta parte personal de los niños que ahora se incluye en la currícula con temas de salud, con temas sociales, por ejemplo. Esa sensibilidad lo han asimilado muy bien. Y la verdad es que se está buscando que esta parte de la currícula pues venga a esta parte preventiva, ¿no? El ciclo que empezamos este lunes termina ¿cuándo? Este ciclo escolar termina en el mes de agosto. Hay 214 escuelas que terminarán antes porque seleccionó el calendario de 185 días, pero terminará a mediados del mes de agosto, cuando se estará terminando el ciclo escolar. Vacaciones en Semana Santa. Vacaciones en Semana Santa, entiendo que el 9 de abril. Incluso es el día de Domingo de Ramos. Y bueno, pues que el calendario escolar que se acordó se ha continuado y seguido. Muy bien, pues te agradezco mucho. No, gracias, Fernando. Que compartas esta información con el auditorio de Zona Frank y Revista de la UNA. Gracias. Director General de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Gonzalo García. Yo voy a una pausa, vamos a continuar con temas de salud. Gracias. Gracias.